Hablando de Partido Socialista, estoy empezando a dudar si la señora Díaz es andaluza o es sueca... ...porque está haciendo lo propio... ...es decir, desde aquí reitero de nuevo la solicitud de reunión urgente... ...con la presidenta de los andaluces y de los gaditanos... ...para buscar juntos, de la mano, una solución a la situación de amenaza y chantaje... ...al que nos está sometiendo el Partido Popular y el señor Montoro... ...estamos esperando todavía una respuesta, una respuesta.